La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Vamos entonces a los Andes, vamos a hacer más. Vamos a hacer un tomecito para ver a los Andes. Se presenta a los amigos de la mano tradicional, mucho cariño. Nos arrancamos con el tomecito. Los muchachos alegres, pero ahí, vamos a hacer un tomecito. Que vamos a la batita, compadre, con el tomecito, con el tomecito. Ahora con mucho cariño, con el tomecito, con el tomecito, con el tomecito. Para que adiciona el tomecito de la mano tradicional. Y ahí, en el tomecito de la mano, ahora comencemos con los muchachitos, con los muchachitos alegres y asustadores. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!